¡Suscríbete al canal! Están pues uniendo un grupo, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos el privilegio de que nos hayan tomado en cuenta para esta empresa musical. Estamos algunos artistas solistas, como es Vic Marvin, Ronnie J, Junior El Clásico, Yepeto, Sir Martin y bueno, y el grupo Son Alcatraz, que estamos unidos en la misma empresa todos. ¿Cómo hacía esto nuevo, pues de unir talentos? Bueno, Alcatraz Company es una compañía nueva aquí en Ecuador que recopiló artistas, ¿no? Hizo una selección de artistas nuevos para poder hacer un proyecto y mostrar una propuesta musical exactamente diferente, porque sabemos que aquí en Ecuador no hay compañías que apoyan al talento nacional, ¿no? Así es, y las canciones que están promocionando el género es Salsa Urbana. Bueno, sí, es una Salsa Urbana y tenemos fusión con varios artistas. Cuénteme, ¿cómo es Salsa Urbana? Es algo diferente, pues se está escuchando canto. Bueno, Salsa Urbana, como ustedes han visto, nosotros somos urbanos, ¿no? Pusimos un salsero, Sir Martin III, para poder fusionar la salsa con el reggaetón, ¿no? Que es lo nuevo, la moda, la gente lo que lo está disfrutando, lo está bailando. Aparte también de cantarla, pues obviamente se puede bailar esta canción. Exactamente, claro. Y la gente lo disfruta mucho en las discotecas, ya hemos estado por ahí, exactamente. ¿Cuál es la canción? Hay una buena acogida. ¿Cuál es la canción que está promocionando actualmente? Bueno, el tema se llama Traco al Corazón, que significa que nosotros venimos a regar los corazones de todas las chicas. Ya. A la vez de que nosotros, como nos tratan de urbano, nosotros conquistamos los corazones como sea, esta vez al reglo en la salsa. De eso se trata la canción, ¿verdad? Claro. ¿Y ustedes, cómo ha sido la acogida del público ya con este nuevo tema? Bueno, a la gente le gusta el tema, ya para decirte que ya está sonando en España, en Europa, está sonando ya el tema, se ha regado. Pero en el poco tiempo que tiene la empresa, que ya son tres meses, hemos tenido buena acogida. ¿Qué otros planes a futuro tienen ustedes para algún otro tema, video de esta canción? Bueno, te cuento que ya estamos haciendo lo que es, ya están preparando todo lo que es el guión para el video de Traco al Corazón. Este, ya comenzamos a firmar ya toda esta semana, vamos a estar filmando el video de Traco al Corazón. Y nos pueden visitar, este, para más información nos pueden visitar a la página web www.alcatrazcompany.com. Toda la gente que quiera saber de Alcatraz Company ya sabe dónde nos puede encontrar. Chicos, ¿qué va a tener diferente este video? ¿Ya tiene más o menos la trama de este video? Bueno, se tiene una idea más o menos de algo cómico, escenco cómico y algo así, este, tipo, o sea, entre las escenas cantadas y algo cómico. Por eso se van a invitar unos artistas cómicos muy buenos. Dejame este tema, ¿qué más se viene para ustedes? Bueno, también estamos promocionando un reggaetón, este, Suéltate, estamos, este, también ese tema también está, tiene bastantes recogidas en los medios de lo que es este urbano. Y tenemos también, estamos, este, vamos a venirnos con un poco de mambo, estamos preparando también una bachata, estamos haciendo de todo un poco porque nosotros somos, este, multifacéticos en lo que es esta área de lo que es hacer música, ¿no? Bien, chicos, los felicitos, entonces. ¿Me recuerdo el lugar donde van a estar presentándose para que todos sus fans estén, pues, ahí al espectáculo? Bueno, ahorita lo que estamos más en sí, lo que es la promoción, vamos a estar también recorriendo todo el país. Y bueno, sí, hay muchos proyectos buenos, ya se han adelantado también para, para fechas para octubre. Y bueno, estamos ahorita empezando muy chévere y todo con la bendición de Dios. Para la Feria de Durán también vamos a estar ahí, no se lo pueden perder, toda la gente que le gusta ir a la feria, ya vamos a estar, ¿no? Bien, chicos. Tú sabes, Alcatraz Company, un saludo para el gran Big Boss, tú sabes, Ronnie J. Joe, el cirujano del sonido. Y por supuesto también las redes sociales, supongo que tienen Facebook, Twitter, no se pueden, pues, sus fanáticas comunicar. Bueno, pueden ingresar a la página www.alcatrazcompany.com y ahí pueden dar a los links de Facebook, de Twitter, de YouTube y pueden descargar los temas, también ver las biografías de cada artista, pues, a la gente que le gusta saber más de los artistas, ahí está toda la información. Bonísimo, ahí vamos a contar de todo un poco de ustedes, ¿verdad? Chicos, algo que me quieran recordar también ya me dijeron en las redes sociales, ¿verdad? Y ahora, pues, obviamente, la canción que nos van a cantar hoy día es... Atraco al corazón, tú sabes. Y ya estamos listos con los chicos de Alcatraz Company que nos van a cantar la canción Atraco al corazón, ¿verdad? Así es, Atraco al corazón. ¿Nos recuerdas también ponernos a contar algo que tienes por ahí en tu mano? Oye, así es, los números para contratos y también queremos informarle a toda la gente que está haciendo música también, que los que quieren sonar, así como el producto de Alcatraz Company, con esa calidad musical, tenemos los estudios de grabación y también tenemos productoras de video, así que llámanos a los teléfonos 094-97-5252, te lo repito, 094-97-5252. Para toda la gente que quiere hacer música y quiere una nueva propuesta musical, Alcatraz Company es la solución, ¿ok? Perfecto, por acá también dicen las redes sociales. Sí, quiero hacer de acuerdo a toda la gente, pues, que sea fans de... y todos los que son seguidores de nuestra música, al www.alcatrazcompany.com, ya saben, van a encontrar de todo y podrán descargar los temas. Bueno, entonces, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros, el escenario es todo de ustedes y con ustedes, los chicos de Alcatraz Company. Oye, este es un matrajo al corazón, mami, alcatrajo, pa' mi mundo. Hoy me levanto, con ganas de seguir vacilando, al lado mío, teléfonos tomando, una mujer que me está enamorando. Y voy demente, caminando por la calle, mucha gente, busco dinero, imagino, en mi mente, me organizo pa' la vuelta y de repente. Mano, 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 mano arriba, que esto es un matraco, sáquese la frena y póngala en el saco, el primero que se mueva la conciencia, la lista, pa' aquí nadie más pa' acá, pa' aquí nadie más guapo. Me quedo como loco y me quedo sin puestao, porque veo a la doña que me tiene enamorado. Ella no me vende, yo sigo en un puente, yo la veo en mi barrio porque todo está frío. Sigo en la mía, bien enamorado, porque la doña a mí me tiene bien pillao. Tiene un tumbao que llevo en la mente, enamorado de mí, aunque soy un delincuente. Sigo en la mía, bien enamorado, porque la doña a mí me tiene bien pillao. Tiene un tumbao que llevo en la mente, enamorado de mí, aunque soy un delincuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!